Música Hola chicos y chicas como estan estan bien? Me alegro mucho Estamos aquí... Uy... De este juego llamado... No me acuerdo Les envío Y... Les traigo esto Para... Que ustedes me digan Que tipo de cosas quieren que haga Si quieren que haga una casa Si quieren que haga una mansión Si quieren que haga una cabaña Si quieren que haga una casa de navidad Lo que sea Yo lo voy a hacer Comenten ahí abajo Y... Y... Diganme lo que quieren hacer Voy yendo uno por uno Esto lo voy a subir todos los viernes Ya que hoy es viernes Y... Bueno Vamos a hacer una casa que seria la mía A ver vamos a elegir acá A ver esto cuanto va? Vale va bien Vamos a elegir la tipica madera No... Madera oscura Madera oscura Madera oscura Madera oscura Madera oscura Madera oscura A parecer no Bueno Y... Si me gusta que abrico muy muy rápido No se que ocupen Estoy bien Jejeje Y... Y... Que podemos elegir? A ver... Lana... No... Ehhh... No se que elegir Vamos a elegir este... Lo cambié por aquí Lo cambié por aquí Ah no no está bien A ver... Vale esto es así Ehhh... Una cama en la mente Y... Bueno vamos a empezar a hacer la casa No... Todavía no... Pero... Este... Y por último... Ehm... Cri... 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 Vamos a hacer una casa por acá Vamos a ir hablando Estoy bien consultativo Ustedes me tienen que decir, recuerden, ustedes me tienen que decir qué tipo de casa quieren que haga Ok, así yo voy a saber, comenten, bueno, comenten ahí abajo así yo sé qué tipo, así me dice qué tipo de casa quieren que haga Y bueno, a ver, what, acá termina, mira Bueno, vamos a hacer una casa por acá No sé dónde hacerla acá, vamos a hacerla acá fue, acá nomás No va a ser tan grande tampoco, pero bueno Ustedes me dicen qué cosas quieren que haga Y listo, así que pasa Mira, porque vuelo, basta de volar Mira, ahí quiero volar Ahí 1, 2, 3, 4, 5 Y ahí No, ahí ya quería Déjame, ahí Y luego acá Listo Listo Arreglo Vamos a ver Ahora Voy a usar esto Vamos a ir Así, 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 así Para tener una casa Debería ir acá a este cubano Este cubano Cualquiera Acaba de decir Después voy a sacar esa madera No tengo nada No tengo nada Nada más No tengo nada Bueno Esto lo voy a hacer todos los viernes Acérdense, viernes Y quiero que les den mucho apoyo Porque este juego me está gustando Y por favor Le den mucho amor Y bueno Dejen su like Y es like Y si quieren que sigan con esto Dejen todo Tienen que subir esto Y es así Por favor No, no No vayas a subir más Como en el otro juego En el que teníamos que hacer películas Tanta, tal No dejaban apoyo Bueno Dejen de subirlo Y listo Pasito al cual Eso va a pasar Y bueno Voy a hacer una pausa Para terminar esto Porque yo tardo un año Así Bueno Hice una pausa Y estoy haciendo esto Vamos a seguir Me gusta hacer esto Voy a hacer esto para esto Que acabo de decir Basta Dice cualquier cosa No es una casa Tal cual Así Le voy a hacer Tener el segundo piso Listo Como una casa De calletita Me fue muy peligrosa Esto Callete No, pa Ahí va Bueno Yo asumo Bueno No, no, no No, no Mejor nada Bueno Vamos así Y así Y voy a hacer Otra vez una pausa Ahora vengo Y bueno Chicos Acá está Casi termino la casa Y bueno Va a haber segunda parte Segunda parte Y bueno Si quieren la segunda parte Si quieren la segunda parte Dejen su like Diez like Y hago La segunda parte No es mucho Pero Es que somos re pocos Somos Que se sub Nomás Ok Ok Solamente Diez like Listo Así no Si quieren La segunda parte Bueno Chao 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 Así está Bien No importa Chao 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 Dejen la segunda parte Dejen su like Suscríbanse a mi canal Y compartan Este video Adiós Adiós Adiós